El gobernador del Chocó visitó el norte del departamento en donde fuertes vientos causaron destrozos en viviendas y cultivos. La nota con nuestro corresponsal Cristian Cuesta que nos envía este reporte de cómo la fuerte ola invernal ya comienza a afectar a los municipios, a los departamentos del suroccidente colombiano. Un fuerte viento acompañado de lluvia que duró más de tres horas, desechó las casas de 150 familias en el municipio de Acandiel, el norte del Chocó, que tuvieron que pasar la noche a la intemperie. La verdad es que a raíz de esos fuertes vientos, uno se estaba mojando totalmente y nos tocó tirarnos a la calle, otros pasaron a los vecinos, otros que como pudieron se acomodaron con plástico porque la verdad es que el viento estuvo demasiado fuerte. Así que cuando el vendaval pegó, se alzó lámina y todo eso se inundó, eso está que no se puede arreglar, yo sí quisiera pues como pobre que soy me ayudaran en eso para siquiera cambiarle el techo. El vendaval destruyó árboles y cientos de hectáreas de fincas donde sus propietarios dicen haberlo perdido todo. Soledad no da más, todo en el suelo, el plátano, es una finca pequeña, una finca de tres hectáreas, pero aún está sembrada de frutales, tengo más o menos 50 chontaduros, casi todos los arrancó el vendaval, el coco, todo, todo, da yo total. El gobernador del Chocó, Malcom Córdoba Zavala, recorrió las zonas afectadas y prometió las primeras ayudas a los damnificados. Se van a tratar de dar tejas de zinc y algunos otros implementos, ayudas humanitarias. Información a esta hora desde el Chocó con Cristian Cuesta en el Noticiero 90 Minutos.